La plantilla del Real Zaragoza ha completado su primer entrenamiento matinal de la semana en una sesión en la que Obrado, Vicaranda y Paredes han continuado sin unirse al grupo. El buen ambiente y la tranquilidad han reinado en una sesión marcada por el fuerte viento imperante la ciudad deportiva. En el horizonte más cercano el viaje a Mallorca para disputar en el Iberostar estadio un encuentro trascendental. Edu Oriol en rueda de prensa se ha referido a él asegurando que un empate tal y como están las cosas serviría de poco. El objetivo está más que claro. Sí, la verdad es que sí, siempre pensamos que tenemos tres partidos en casa pero hay que puntuar uno de los dos que tenemos fuera y yo creo que venimos de Granada con moral alta y ya te digo, será un partido difícil pero yo creo que el equipo lo puede conseguir. El de Cambrils vive una lucha particular por la permanencia con su hermano Joan Oriol que juega en el Villarreal. El futbolista sabe lo que quiere. La verdad que allí no están tampoco mucho por la labor, tienen bastante miedo pero bueno, él y yo quiero que se salven por mi hermano y que nos salvemos nosotros y si puede ser que baje el Granada mucho mejor. Además Santiago Aragón y Pedro Suñéen han presentado como representantes de la fundación del club el cuarto torneo San Jorge que se celebrará el 23 de abril en la ciudad deportiva. Suñéen ha dado algunos de los datos de una gran jornada. Se van a producir 110 partidos, van a participar más de 1.100 jugadores, muchos de los cuales pues en un futuro próximo seguramente estén formando parte de los equipos de las estructuras del fútbol base del Real Zaragoza. La plantilla volverá mañana a los entrenamientos aunque Manolo Jiménez cerrará las puertas para preparar un choque fundamental.